Sorprendió a todos sus seguidores al compartir la noticia. Sucede que una de las periodistas estrellas de TN será parte de un nuevo proyecto en los medios de comunicación. Se trata nada más y nada menos que de Carolina Amoroso, la conductora que ha sabido conquistar al público con su inteligencia y su coraje delante de las cámaras, y que ahora tendrá un programa en Radio Rivadavia. Desde este domingo arroba carola guión bajo amoroso en arroba arribadavia 630 conducirá de 9 a 11 junto a arroba ley llamado y arroba Osvaldo Basan. Comenzó manifestando el periodista Pablo Mantagno en sus redes sociales, más específicamente en su cuenta de Twitter. La propia comunicadora se encargó también de dar más detalles sobre este formato que la llevará a ser compañera de Baby Checopar, Jonathan Biale y Eduardo Feynman en la misma emisora. Gracias. El programa se llama Número 3 Hemisferios y los esperamos, en arroba arribadavia 630 los domingos, de 9 a 11, sostuvo Carolina Amoroso feliz por esta oportunidad que residió. Hace algunos meses atrás, la periodista quedó en el centro de la escena por los rumores de romance con Diego Lukov, su compañero de trabajo. Fue en el programa de Juana Viala, donde salió a aclarar las cosas. Desde ya aclaró que no es así, es un compañero del canal, nada más. Son cosas que se generan y uno no sabe de dónde pueden salir esa información. Te aseguro que no es así. Es un muy buen compañero y compartimos el espacio de trabajo, nada más, sostuvo. En su momento también hizo referencia a la pandemia de coronavirus. Es angustiante para todos, arremetió sin tapujos. Todos los que salimos estamos siempre pensando, no solo en que corremos un riesgo nosotros, que nos exponemos, sino que también estamos exponiendo a otros. Tengo a mi mamá que siempre tuvo problemas de presión arterial y, por supuesto, la primera persona que se me viene a la cabeza es mi mamá. Tratando de cuidarme yo y cuidar a los demás, haciendo las cosas muy conscientemente, incluso las que tenemos naturalizadas. No hay que bajar la guardia porque hay un montón de casos, sostuvo amoroso. ¡Gracias!